Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía. El comienzo, el fin de la guerra fría en nuestro hemisferio. Estamos hablando solo de las propuestas del Ejecutivo, sino que empezamos a hablar efectivamente de las propuestas de la Central. Ninguna reforma laboral va a salir solo conversando. La CUR tiene que poner a la gente en la calle y llamar al paro nacional. Esto no es una agenda laboral que se preocupe de más, mejores empleos. Yo de manera equivocada mencioné mayo sin decir que se trataba de una posibilidad. Les quiero decir, no hay que ponerse nerviosos en esto. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Estas cosas hay que hacerlas con serenidad pero con firmeza. Yo a lo menos haría una autocrítica. Para hablar de otros por lo menos hay que preocuparse efectivamente de cómo uno hizo su trabajo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ciudadanos en Serene Chile. El debate con que parte una semana, que es una semana navideña, pascuera, claro. No vinimos con un gorro pascuera a nuestros panelistas en el día de hoy, pero... El mejor regalo que le vamos a hacer a nuestro público, un gran debate en el día de hoy. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayor, Joaquín La Vida. Gracias por acompañarnos. ¿Sigues con los lentes de contacto? Funciona. Ya, funcionan. Tenemos defendido en todas partes. Yo dije... Ahora, me ofrió la visión del lado izquierdo. Eso mirá, qué huevo. Es una gran noticia. Vamos a ver las consecuencias que tiene esto en este debate. Bueno, revisemos cuáles son los candidatos a frase de la semana. Partiendo por más bien, podríamos decir, el exabrupto de la semana. El del pastor Javier Soto en la sala de la Comisión de la Cámara de Diputados después de que se aprobara el ABP, el Acuerdo de Vida en Pareja. Este fue el exabrupto de Javier Soto. ¡Esta es la inmundicia, la Comisión de la Cámara de Chileno! ¡Esta es perversión! ¡Este hombre se ve en el nudo! ¡Mire, clave esto, señores! ¡Esto es lo que hace el señor Rando Jiménez! ¡Luis Larraín! ¡Contradíceme! ¡Contradíceme! ¡La venida a la perversión, señor! ¡Eh! ¡Eh! ¡La venida a la perversión! 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 ¡Esto es lo que hace el exabrupto de Soto. Fue al final Cristian Monquero, el que tuvo que poner orden ante la inacción de los guardias de seguridad, lamentablemente, en la Cámara. ¿Estuvo en Monquero? Sí. Muy bien. Firme, como correspondía. Alberto Arenas, ministro de Hacienda, para variar, tuvo malas noticias esta semana, un IPOM muy negativo, pero él habla de que el punto de inflexión ya viene. El punto de inflexión, básicamente, es un punto de inflexión que lo vamos a ver el año 2015. Lo que nosotros hemos dicho hace varios meses es que tocamos fondo. Tocamos fondo en el tercer trimestre de este año, donde la economía creció 0,8%. Y lo que se está previendo es que la economía en el año crezca en torno a 1,7%. Uno entiende que cuando uno toca fondo viene el punto de inflexión, porque después rebota, pero parece que tocamos fondo y quedamos ahí en el fondo. Pero, en fin, son terminologías un poco difíciles de entender las que se suelen ocupar en estos debates. La noticia de la semana, no hay ninguna duda de ello, estuvo marcada por el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, un acuerdo absolutamente histórico que fue entregado en paralelo por Barack Obama en Washington y por Raúl Castro en La Habana. Esto es lo que decía el presidente Barack Obama, reconociendo que la política norteamericana hacia Cuba no funcionaba. Podemos hacer más para apoyar a los cubanos y promover nuestros valores a través de compromisos. Después de todo, estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha resultado. Es tiempo de un nuevo enfoque. Y al mismo tiempo, en paralelo, en La Habana, el líder cubano Raúl Castro decía esto. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Soto, Arenas, Obama, Castro, candidato a esa frase de la semana. Alberto Mayor, ¿con quién te quedas? Me parece que la más relevante, sin duda, es el anuncio de Obama. Ahora quiero hacer una mención breve sobre Alberto Arenas. Creo que es complicado esto de estar permanentemente... Dijo ya el año 2013, cuando todavía en el gobierno, que gracias a una serie de medidas se podía resolver la desaceleración económica de Chile. No ha ocurrido, como era obvio y previsible. Ahora dice que el punto de inflexión, y tú lo dices bien, efectivamente, si el punto de inflexión es el próximo año, el tomar fondo tiene que ser el próximo año. El rebote tendría que ocurrir entonces. Bueno, entonces la verdad es que yo creo que está... De los mismos autores que decían, en el cinco años más somos desarrollados, como Velasco, aquí Arenas también empieza a vender un poco de humo. Yo creo que no es prudente, no es responsable en ese sentido. Pero me parece que evidentemente la frase de Obama es histórica, no tiene duda. Joaquín. Bueno, ahí de todo. Lo del Pastor Soto es un chiste, pero un chiste de mal gusto, que se produzca algo así en la Cámara de Diputados. Lo de Alberto Arena, la verdad es que está perdiendo credibilidad. Porque en el fondo, primero dijo que el punto de inflexión va a ser el último trimestre del 2014, ahora está hablando del segundo semestre del 2015. La verdad es que la economía chilena todavía no comienza su recuperación, eso está claro. Pero yo me voy a quedar con la frase, obviamente el hecho histórico es Estados Unidos-Cubo, pero me voy a quedar con la frase de Raúl Castro. Porque escuchar a Raúl Castro agradeciendo al presidente de Estados Unidos, y agradeciendo al Papa, todo hacer una misma frase y en 30 segundos, es algo que... Es un sueño para él. Era difícil, era difícil. No sé si va tanto, pero era difícil de pensar que se iba a producir. Gracias Barack Obama, gracias Papa Francisco. Dicho por Raúl Castro, es raro. ¿Lamre? Yo no sé si esta señal de Estados Unidos hacia Cuba responde efectivamente a un deseo de mayor democracia, así de romper con este boicote que duró miles de años. No sé si hubo este razonamiento hace poco tiempo atrás con otros gobiernos demócratas. Es una señal interna en Estados Unidos, en esta confrontación con el Partido Republicano. No soy experta en la historia política de Estados Unidos, pero más bien responde a la intención tanto de China como de Estados Unidos o de capturar el gran regalo que es América Latina, ¿no? Y de tener, o cooptar, o estratégicamente, esto es una estrategia geopolítica, por decirlo de alguna forma. Porque no veo por qué esta explicación o este acto se da ahora, no se dio antes, cuál es la respuesta lógica, cuál es el momento especial que no sea la situación en Ucrania, en Rusia, en la misma posición de China. Yo lo veo más como un acto de conveniencia, ahora sin perjuicio a que yo lo valoro enormemente. Yo creo que, en definitiva, el pueblo cubano y el país en general que pueda avanzar y el gesto que tiene particularmente Castro hermano, digamos, es un gran gesto hacia la democracia, ese romper con este encapsulamiento en el que han estado durante años y a la falta de democracia también que ha existido. ¿No? Primero elegir la frase que me equivoco a la de Obama, voy a hacerle una mención, un rosa a arenas, porque creo que el que está topando fondo, digamos, en la conducción económica del gobierno es él. Y creo que él está produciendo mucho daño en términos de credibilidad y confianza a todos los actores relevantes en materia económica del país. Y hoy día la presidenta está viendo cuáles deben ser las piezas que tiene que reordenar para el próximo año, ¿cierto?, en frente a un eventual cambio de gabinete. Y mi impresión es que Arena hace esfuerzos, digamos, para hacer un cambio que puede ser muy complicado. Muy complicado. ¿Debería ir Serenas, directamente? Yo tengo la impresión, no sé si voy a mostrar después de ese tema, pero creo que entre educación y hacienda están probablemente los dos principales problemas de este gobierno, sin duda. Y en cuanto a lo de Cuba, decías, ¿cuál es la frase de Obama? Sí, voy a quedar con la frase de Obama, creo que efectivamente es histórico. Creo que es un cambio de política, ¿cierto?, exterior de Estados Unidos, reconociendo un camino, digamos, que es el aislamiento, que no generó lo que Estados Unidos buscó por 50 años. Es una política que, eso sí, recordémonos, generó mucha tensión al interior de Estados Unidos, un partido republicano que sí, considerando que el embargo es la ruta para terminar por ahogar al pueblo cubano. Con todo, creo que se abren muchas preguntas respecto a esto, pero creo que Obama, sin duda, y ese reconocimiento y este cambio de política es el hecho. Hagamos un punto, que el hecho de que Raúl Castro reconozca la intercesión del Papa revela que la dirección originaria de la comunicación fue Cuba. Porque si hubiese sido una decisión privativa de Estados Unidos de levantar el embargo, no habría habido necesidad de una intercesión alguna. Por tanto, aquí evidentemente hay un requerimiento y hay una labor proactiva de Cuba que el castrismo analiza que viene un proceso necesario de transformación en Cuba y que en ese proceso quiere estar presente y no ausente, no quedar fuera de la historia, que es lo que dejó a la comunidad cubana en Miami completamente fuera de juego y todavía está criticando a Obama. Bueno, yo creo que siempre en estos hechos tan trascendentes históricamente hay circunstancias históricas y circunstancias de corto plazo. En el corto plazo yo siento que Cuba está obviamente viviendo una situación de asfixia económica muy fuerte. Recordemos que después de la caída de la Unión Soviética pasó a ser Venezuela el gran soporte de Cuba y hoy el precio del petróleo ha caído a menos de la mitad y por lo tanto Venezuela ya no tiene los recursos como para ayudar a Cuba en la forma que lo ayudaba. Entonces evidentemente que Cuba está pasando un momento de restricción económica grande. Y lo segundo es que Barack Obama también pasó por un periodo de impopularidad, acaba de perder las elecciones del Partido Demócrata y esto significa dejar un gran legado. Entonces hay razones de corto plazo, digamos, conveniencias políticas por los dos lados. Pero bueno, al margen de eso hay que reconocer que lo que se hizo es grande. O sea, probablemente estas conversaciones incluso comenzaron, como dice Alberto, antes de la caída del precio del petróleo, porque se habla de que estuvieron más de un año conversando, que estuvieron en el Vaticano hace tres, cuatro meses atrás. Entonces, más allá de las conveniencias de corto plazo de cada uno, hay un hecho trascendente político detrás. Por una parte el bloqueo, está claro, no ha servido desde el punto de vista de lograr democracia en Cuba. Y por otra parte, el modelo, a lo mejor tú estarías escribiendo allá sobre el fin del modelo, o el derrumbe del modelo. Evidentemente se acabó revolución o muerte. Ahora es capitalismo o muerte. En La Habana, digamos lo que sí. Entonces, ahora, y desde ya, al margen de que el bloqueo no se acaba, porque es una ley que tendrían que aprobarla los republicanos que tienen mayoría, pero ojalá se logre, termina con el bloqueo, ya hay un cierto alivio de corto plazo, porque la cantidad de plata que los cubanos de Miami, que quedaron un poco bypaseados, como dice Alberto, pueden mandar ahora a Cuba, se multiplica por cuatro. Y eso, no sé, se habla de pasar de 2.500 millones de dólares a 10.000 millones de dólares en plata que le va a llegar a Cuba por las remesas de la gente de Miami, y eso ya es más que la ayuda que hoy día le está dando a Venezuela. Pero, hay que hacer un matiz, porque sin duda que en términos económicos todos esperemos de que esto signifique una mejor calidad de vida para los cubanos que evidentemente han estado sumidos en la pobreza por mucho tiempo. Pero también hay que hacerse una pregunta política, y que tiene que ver con el régimen. Distintos analistas han apuntado de que, de alguna manera, lo que está haciendo Obama también le da un tanque de oxígeno a los propios Castro y al régimen comunista, digamos, imperante en la isla. Por lo tanto, hay una tensión que tiene que ver, si estamos preocupados de los cubanos, digamos, que creo que es probablemente la primera preocupación que queríamos tener, es que efectivamente las condiciones de vida y el bienestar puedan mejorar, pero las limitaciones a las libertades y a sus derechos de las personas va probablemente en un buen tiempo a seguir con muchas restricciones. Pero eso no es un tema que debe tutelar a Estados Unidos, no le corresponde, no es de su competencia. O sea, Estados Unidos tiene que hacerse cargo de los suyos, pero puede ser un efecto también político, y es delicado. Yo más bien, fíjate que tiendo a pensar que en esto, y es la percepción generalizada, América Latina sigue siendo el continente más buscado por el momento. El otro día escuchaba un crítico que decía, Europa ya está vieja, con Asia no nos entendemos, Estados Unidos tiene que cambiar, América Latina es donde está la concentración, el interés, y África está todavía, lamentablemente, sumida en la pobreza. América Latina es un punto neurálgico, el punto de vista geopolítico, el interés de las grandes potencias. Y a mí se me ocurre que lo que hace Estados Unidos es abrir una puerta, que lo ha hecho con los demás países, Cuba resulta interesante, es el momento necesario, pero respecto de lo que va a pasar adentro, un tema de autodeterminación de los pueblos, en lo que yo no esperaría que Estados Unidos definitivamente se inmiscuiera. En un país donde no hay autodeterminación, para ser preciso. Es un régimen dictatorial. Pero debería avanzar hacia esa autodeterminación, por una decisión de los cubanos y de las personas... En tu caso, Obama está necesitado de historia. O sea, evidentemente, él venía a hacer un gobierno histórico, y la pelota ha rebotado en el palo varias veces, y más bien no ha logrado hacer mucho, y esto le pone un escenario un poco más relevante, lo mete en la historia. Ahora, evidentemente, la configuración de la tesis de que el capitalismo produce liberalismo, que ya no funciona en China, y podría no funcionar en Cuba, es una complicación para Estados Unidos, y efectivamente, desde el punto de vista político, tampoco es muy cómoda la escena a mediano plazo. Ahora, Obama está haciendo gestión corta, porque objetivamente, el planeta está yendo en otras direcciones, y la trampa que le había entendido a Rusia, que era una trampa de bajarle el precio de su moneda, de evaluarla, no le ha funcionado, porque a los rusos no les importan mucho las bajadas de su precio de moneda, porque les permite exportar muchísimo. Y por tanto, ahí, Estados Unidos se equivocó de estrategia, y está complicado con eso, está complicado cómo va a abordar el siguiente escenario con países que son mucho más gozados en la política exterior. Primero, hay un alivio económico para Cuba, en el corto plazo, la plata que le va a mandar la gente de Miami. Segundo, también, recordemos que parte del acuerdo es que los turistas norteamericanos pueden empezar a usar tarjetas de crédito en Cuba, cosa que hasta ahora no podían. Eso va a significar un incremento del turismo. Y además, el acuerdo... El intercambio de ARN, ¿no? Sí, no, lo que dice el acuerdo también tiene que ver con Internet, como que Estados Unidos va a poner plata, entendí yo, para establecer como una red de Internet. Yo no me imagino, no sé, los 3G, los 4G, o las cosas que tenemos en Chile. Se lo miran más a las empresas norteamericanas que puedan hacer inversiones allí. Exactamente, hoy día no existe en Cuba y eso va a existir. Por lo tanto, si los cubanos comienzan a tener acceso a Internet de una forma que hoy día no lo tienen, obviamente el país va a cambiar. Ahora, tal como dice Alberto, hay países comunistas que han adoptado un esquema doble, por así decirlo, en que hay comunismo, por lo tanto, partido único, no hay democracia, no hay elecciones, pero sí hay un sistema de mercado. ¿Cómo uno para adentro y para afuera de la economía? Ejemplo China y ejemplo Vietnam. Ahora, ¿podría ir Cuba hacia ese camino? Obviamente que sí. Ahora, ese es un camino que probablemente termina... Ahora, es mejor eso que lo que está viviendo, eso de todas maneras, por el nivel de vida del pueblo cubano y todo eso, pero obviamente que la transformación no se va a completar sino hasta que haya, en definitiva, democracia en Cuba. ¿Podría eso ocurrir? A lo mejor eso va a ocurrir después ya que los castros ya no estén. La pregunta es, ¿está más cerca o más lejos de la democracia de Cuba después de lo que pasó esta semana? Más cerca. Esa es una pregunta abierta. O sea, ser definitivo frente a eso, me parece que es probablemente lo más complejo del nuevo escenario. Esperemos, y en cualquier escenario va a tomar un buen tiempo. Yo creo que las modificaciones que vamos a empezar a ver van a ser de naturaleza económica, y esas van a ser... ¿Por qué dices tú más cerca? No, porque tú lo contradecías un poco, Alberto, pero inevitablemente estas libertades económicas, el tener acceso a internet, el comprar, vender, el comparar con Miami, lo que está pasando fuera de Cuba, todo eso, el poder viajar, lleva consigo... Una expectativa desde el punto de vista de libertad política y social. Ahora, obviamente eso requiere una transición, a lo mejor requiere que los castros ya... No sé, Raúl Castro, ¿qué ya tiene? Tiene... 80 años por lo menos. Y Fidel Má, entonces, a lo mejor ellos también están pensando en eso, en qué va a pasar después de ellos, y a lo mejor se va a facilitar un camino, una transición, pero yo siento que está más cerca. Ahora, ¿es inminente la democracia en Cuba? No, no es inminente, pero es un paso hacia. Alberto, ¿más cerca o más lejos de la democracia en Cuba? No, yo creo que nosotros tenemos el aprendizaje, y de hecho pueden aprender del caso chileno en términos de gobiernos autoritarios con economías de libre mercado y con enclaves autoritarios posteriores que permiten durante una democracia formal mantener bastante sitiada la formulación democrática. Por lo tanto, me parece que no es tan claro que se aproxime la lógica de la democracia liberal. Me parece que evidentemente pueden haber remedios de aquello, pero eso no significa que sea exactamente lo mismo. Creo que Fidel Castro, además, que yo creo que esta es una operación que tiene mucho dolor a Fidel Castro, en realidad, por la astucia política, por la oportunidad, por la sorpresa. La verdad es que su capacidad para mantener poder y tener una capacidad de influencia internacional se mantiene intacta y esta jugada le da bastante oxígeno. No tenemos que olvidar, en todo caso, que en las encuestas desde el año 2005 en adelante, en los países de Europa del Este, gran parte de los países de Europa del Este, el porcentaje de personas que señalan que estaban mejor en la Unión Soviética creció considerablemente, de cifras previas de 10% a 40, 50%. Por tanto, hay que tener mucho ojo con las formas en que se producen estas aperturas, porque también liberan fuerzas de malestar social importantes. Joaquín, tú conoces a Fidel Castro, te reuniste con él hace unos 12 años, en el año 2002, en La Habana. ¿Crees también que Fidel está detrás de esto, que él sigue siendo una fuerza importante para llegar a este tipo de circunstancias, habiéndolo conocido, habiéndolo podido conocerlo un poco más, conversar con él? Absolutamente. O sea, obviamente yo lo conocí en circunstancias, no sé, hace 12 o 13 años, obviamente no es el Fidel Castro de hoy día, sin duda. Pero después de conocerlo, no me da la impresión de que puedan producirse cambios tan... ¿Tú fuiste a Cuba? Sí, por supuesto que sí. ¿Y por qué fuiste? Fui como alcalde de San Santiago. Básicamente va a ver el tema de salud, los consultorios médicos de barrio. Pero la impresión que me da es que es muy difícil, por muy enfermo que esté, y en cama que esté. Hay un chiste que circula en internet, que creo que Fidel está en cama, y Raúl está acá con una Coca-Cola en lata detrás. Y Fidel le pregunta, ¿alguna novedad? Y dice, no, ninguna. Como la película Good by Lenin. Es inimaginable igual. No, es inimaginable. Obviamente que Fidel Castro sabía, y es propio también de su astucia política. Oro se pregunta, ¿sabía también Nicolás Maduro? ¿Cómo queda el presidente venezolano? ¿Esto queda un poco fuera de juego, el gran perdedor o no? Un upside de como 8 metros. Sí, yo creo que queda fuera de juego. Me da la impresión a mí por las reacciones. Y queda sin futuro. Y por, claro. No sé si queda sin futuro, pero claramente se le hace más cuesta mía, porque pierde aliado. Cada vez yo lo que percibo es a Maduro más aislado. Más aislado a él. No sé cuál es la ruta de Ecuador. Fíjate que escuché una entrevista del presidente Correa. Porque se plantea en América Latina este debate sobre estos gobiernos progresistas, pero de discurso progresista, pero conservadores en los hechos. El caso del presidente Correa es un ejemplo. Tiene todo un discurso pro Alianza de Latinoamérica, reivindicación del discurso progresista, pero que a la hora de lo que hubo está en contra de los derechos de la mujer, restringe la participación de determinados sectores de la población, más bien inhibe el ejercicio de las libertades de prensa. Y la verdad es que yo no sé cómo se reinstala o cómo Cuba calza en este escenario regional. Yo la verdad que creo que si es un golpe para Maduro, me da la impresión que sí. Él como intentando liderar este grupo, si es un golpe importante. Ahora, yo si quiero tomar un punto de Alberto, yo no sé qué democracia. Tú dices, es una apertura a la democracia. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es la que tenemos en América Latina? ¿Qué tipo de democracia es la que tenemos en Chile? ¿Cuáles son las que tienen los países latinoamericanos? ¿Democracias marcadas por la reelección de presidentes? ¿Democracias censitarias porque votan y son elegidos determinados segmentos de la población? ¿Democracias elitistas? ¿Qué tipo de democracia son las que...? Que haya una diversidad de partidos políticos, que haya elecciones libres, que haya candidatos, libertad de prensa, que no existen en Cuba y sí existen en buena parte de Latinoamérica. Pero esos parámetros, yo tengo la sensación de que esos parámetros con los cuales medíamos la democracia hace 20 años, hoy día justamente por los movimientos ciudadanos, por los movimientos sociales, ves tú lo que está pasando en España, con la emergencia de grupos como Podemos u otros, yo siento que ese modelo hoy día no puede uno generalizar, porque efectivamente hoy día existen instituciones o países que funcionan bajo la fórmula de la democracia, pero que en estricto rigor no ejercen el concepto democrático como nosotros lo entendemos o como lo puede entender un cientista político. No, perdón, una cosa aquí. Lo otro interesante es que pasa con el discurso, el discurso antiimperialista, anticapitalista, que fue el discurso como que animó la Revolución Cubana. Si ese discurso se mantiene o no, a mi juicio o no. No, no puede no. Y una reflexión chilena, ¿puedo hacer una reflexión chilena? Si Barack Obama y Raúl Castro llegan a acuerdos, ¿cómo en Chile no podemos llegar a acuerdos? Educación y tantos otros temas. Pero bueno. Yo quiero hacer un contramonto a lo que decía Laura. Primero, yo soy bastante escéptico de que se esté abriendo un camino de mayores libertades en Cuba. Yo creo que esto, los Castro, esto es un contrato, digamos, de mediano o largo plazo para los Castro y sus herederos. Esa es mi escéptica visión. Pero quiero hacer un contramonto a lo que dice Laura. Hay diferencias sustantivas entre distintas democracias latinoamericanas, por supuesto. Pero hay también respeto a los derechos humanos, libertad de prensa, elecciones periódicas, secreto del voto. Entonces, déjame decirte que la realidad de lo que se vive en Cuba en términos de derechos humanos y libertades individuales dista severamente de lo que ocurre en muchas democracias que pueden ser formalmente más débiles en Latinoamérica. Las comunidades, ciertas comunidades mapuchas pueden pensar que tú estás equivocando en todas las naciones. Pero creo que son cosas muy distintas. Yo no estoy relativizando. Un cubitito. No, yo no estoy relativizando lo que yo entiendo por democracia. Lo que sí yo creo es que el concepto de democracia en nuestros tiempos ha ido cambiando. Y lo que antiguamente servía para definir los parámetros que servían para definir un régimen democrático, hoy día no necesariamente son aplicables. Porque la democracia se ha amoldado a élites, a oligarquías que se han apoderado. Hoy día hay un gran descontento de la ciudadanía con quienes ejercen el poder. Tiene que ver un poco con esto. Y eso no pasa solamente en Chile, sino que también pasa en el resto de los países de América Latina que además están sometidos en un continente altamente desigual, inequitativo. Pero si el mayor problema que tiene nuestra región es la falta de cohesión, de gran inequidad, donde la gente no se siente, no confía en el otro. Si en Chile no confiamos ni siquiera en una presidenta que elegimos la mayor parte, la oposición no es capaz de confiar en una presidenta que fue elegida con un sistema que tú le llamas democrático. No confían en ella, no la apoyan en su reforma, la critican permanentemente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hoy día está en cuestión el tema de... América Latina tiene efectivamente sistemas democráticos cuando las constituciones son alteradas dependiendo del ritmo que le pone el presidente gobernante, cuando en definitiva tenemos personas que son mayoritariamente patriarcales, dominadas por hombres, por determinados sectores, de determinados colegios, determinadas universidades. Entonces, uno se pregunta, ¿esta democracia elitista es verdaderamente la democracia a la que aspira? Entonces, solo lo planteo como tema. Yo creo que nosotros en Chile tenemos que debatir acerca de si este modelo democrático efectivamente calza con la aspiración de lo que pretendía ser una democracia verdadera como se planteaba por sus fundadores. Yo preferiría, pero por mucho, que Cuba tuviera, ojalá, las mismas libertades en promedio que tiene Latinoamérica que la dictadura actual. Pero Hernán, yo preferiría que los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, que son derechos, que en Chile se dijo que íbamos a avanzar hacia ello desde el año 68 y que de ahí en adelante fue firmado por todos los presidentes de la República, incluyendo Pinochet. Y resulta que ahora, cuando tratamos de, tardíamente, ya más de 40 años, casi 50 años de eso, tratamos tardíamente de discutir una reforma educacional donde haya educación gratuita, que es uno de los compromisos de Chile con los derechos económicos y sociales. Es un compromiso de Chile internacional. Y cuando queremos discutir aquello, está lleno de aquellos que dicen que esos derechos no corresponden. Y cuando queremos discutir sobre derechos económicos, sobre derechos y la igualdad, está lleno de... Por tanto, aquí hay ropa tendida por todos lados y nosotros también tenemos nuestros defectos y hagámonos cargo también de ellos. Evidentemente, las libertades individuales en Cuba están conculcadas. Evidentemente, los derechos sociales en Chile se les da la espalda. O sea, durante todo el periodo que el sistema de salud requería crecer porque era un mercado, se evitó la prevención en salud. No hubo prevención. En Chile hay un sistema carísimo en salud, la salud más cara del mundo. Hoy día, que los costos de salud se inflaron tanto que ya no es negocio siquiera, porque efectivamente ya no hay posibilidad siquiera de que la gente los pague, empezamos a hablar de prevención. ¿Qué está adelante? ¿Está la plata o el derecho? Entonces hay que tener cuidado también, porque aquí hay un gran Dios que... ¿Nos tenemos que ir a la pausa si quieres contestar algo? No, creo que hay que hacer una distinción entre las libertades de las personas y las condiciones materiales de una sociedad. Por supuesto que, primero, una sociedad de personas libres es cuando pueden ejercer una serie de derechos. Y luego, todos aspiramos a poder avanzar en condiciones económicas y sociales lo más justas posible en una sociedad, pero creo que son dos realidades distintas y direcciones entre la cubana y su democracia, o más bien su ausencia, y lo que ocurre en Chile y otros países latinoamericanos. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Estos Ciudadanos en CNN Chile. Bueno, Chile y Bolivia, nuevamente la difícil relación entre ambos países se puso en el primer plano, entre otras cosas a raíz de lo de Estados Unidos y Cuba. El presidente de la ADC, el ex canciller además Ignacio Walker, dijo, bueno, si pudieron Estados Unidos y Cuba restablecer relaciones, ¿cómo es posible que no lo hagan Chile y Bolivia? Y dijo, ofrezco relaciones aquí y ahora, repitiendo aquella famosísima frase del expresidente Lagos. ¿No les gustó mucho en el gobierno? ¿Hubo algo malo en lo que dijo Walker o estuvo bien? ¿Daniel? ¿Sí? Mire, yo quiero decir una cosa primero. Yo siento que Chile subestima a Bolivia y nosotros los chilenos subestimamos a los bolivianos. Y también subestimamos a los peruanos. Y así pasó lo que pasó, pero a los bolivianos los subestimamos más. Entonces, realmente, a mí me preocupa lo que está pasando, en el sentido de que siento que Chile da una pelea jurídica, muy en el terreno del derecho, muy en el terreno jurídico. Pero Bolivia da una pelea ante el mundo, ante la opinión pública mundial, que es más bien política y emocional. Si yo veo el video que hicieron los expresidentes de Chile y el video boliviano, obviamente que el chileno es de mucho mejor factura técnica, pero en cuanto a llegar a la opinión pública, el video boliviano no es nada malo. Entonces, creo que está difícil la cosa. Y Chile tiene que tomarse en serio esto. Ahora, lo de Ignacio Buccar, para ir a tu tema, yo creo que él un poco se colocó, obviamente, lo Barack Obama y Raúl Castro, si Cuba y Estados Unidos reanudan relaciones, Chile también. Pero es distinto. ¿En qué sentido es distinto? Que haya una negociación. Cuba dijo yo voy a liberar a estas personas, Estados Unidos dijo yo voy a liberar a estas personas, voy a avanzar en esto. Acá no es nada. Bolivia acaba de sacar una declaración. Están los países del ALBA respaldando a Bolivia. Bolivia la gestionó, la consiguió. Bolivia nos está acusando ante la Haya. Entonces, ofrecerle relaciones a Bolivia a cambio de nada, de absolutamente nada, en este minuto, no me parece. Interesante. ¿Chile subestima a Bolivia? ¿Hay problemas en la defensa que está haciendo Chile a nivel político, a nivel internacional? Yo creo que nosotros teníamos una muy buena relación con Bolivia en el primer gobierno de la presidenta. Iba por un buen camino, una agenda de 13 puntos, habíamos fortalecido ciertas relaciones y esto efectivamente se truncó. Y no voy a comentar la política del gobierno en materia de política exterior porque tengo una deformación que ha sido exministra y después de que tuviera una mordaza, no puedo hablar, pero siento que se podrían hacer mejor las cosas. Me parece que lo que hizo Bocares es una opinión y hay que tomarlo. Cuando alguien llama al diálogo no hay ningún pecado en ello. A mí me parece que efectivamente se puede mejorar. Ha habido declaraciones desafortunadas y por de pronto el debate que se mete con Bocares el propio canciller es innecesario. O sea, este vivir de la... Porque hay un error que cometen los gobiernos a veces que esto es vivir del comentario de lo que dice el otro. Y yo siento que hemos caído en el último tiempo harto en eso. Los ministros en vez de trabajar en lo que le corresponde se dedican a comentar lo que otros dicen. Y eso no es función del ministro. La función del ministro es trabajar en el sector que le corresponde, de mi modesta opinión. Y yo siento que en eso se comete un error. Es una opinión que tiró por Twitter y está en su legítimo derecho. Ahora se estamos en democracia. Menos mal que estabas con mordazos, Laura. Se pueden hacer mejor las cosas. Se pueden hacer mejor las cosas. Muy arriccamente. Yo tengo la impresión de que lo que está ocurriendo es delicado, sobre todo además después de la experiencia que tuvimos con Perú. Tengo la impresión de que siempre Chile ha sido políticamente muy ordenado en ciertas políticas de Estado, particularmente en relaciones exteriores. Y creo que eso es la diferencia. Pero también me hace sentido cuando el expresidente Frey, cuando el expresidente Piñera, de alguna manera hacen un llamado a atención. Y si bien generan un conflicto interno, también levantan la mirada para que los chilenos nos empecemos a preocupar con mayor detención, de alguna manera en el punto que hace Joaquín, ¿cierto? Sí, aquí hay una dimensión jurídica, pero no dejemos de ver de que hay un trabajo que está haciendo Bolivia a nivel internacional, instalando su causa con mucha más efectividad probablemente de lo que está haciendo Chile, que va como de buen alumno de curso, cuando ya sabemos, la AIA no solamente falla en términos jurídicos. Aquí hay una dimensión política. Y creo que es bueno que, luego que se hayan hecho estas declaraciones en público, se empiece a trabajar en privado, se mejore la articulación, se potencia el equipo de Cancillería y lo de Ignacio Walker me parece un poquito más lateral, digamos. Creo que lo de fondo está en las declaraciones de los expresidentes. ¿Pero está el debe de la Cancillería en su trabajo? No, yo creo que lo importante es entender de que en los últimos meses no solamente el desarrollo ha sido jurídico, sino que en la dimensión política y comunicacional Bolivia está construyendo una delantera y Chile debe reaccionar ante eso. Y creo que el punto de hoy día es que todos nos alineamos detrás de esa lectura. Alberto. La Cancillería está al dedo hace mucho rato, no solo esta. La verdad es que Chile ha descuidado los factores políticos. Yo felicito a Joaquín que, gracias a la ciencia médica occidental y su lente de contacto está viendo por el lado izquierdo y cree en la gran política, uno de los hombres que más habla contra los grandes temas. Bueno, aquí aparece un gran tema y resulta que efectivamente hay un problema político. O sea, Bolivia va a tener obviamente el apoyo internacional porque resulta impresentable no por una cuestión jurídica, sino por una cuestión de solidaridad que los países vean el país que tiene la costa en extensión más larga del mundo, digamos, 4.000 kilómetros amplios y gratos de mar, pesca y productividad y puertos por todos lados, versus un país que sencillamente quiere una salida al mar, independiente de guerras y qué sé yo. O sea, no estamos hablando para efectos del ciudadano internacional de nada que tenga que ver con un asunto relacionado con un pacto y minucias por el estilo. Por tanto, aquí el argumento jurídico, la tesis del argumento jurídico, de la cual, no obstante las críticas del mismo Bócar, se suma y dice, no, Chile va por el camino correcto. No, la verdad es que Chile no va por el camino correcto. Fue la misma cosa que dijeron respecto a Perú. Chile tiene una posición sólida en lo jurídico y efectivamente, conteniendo toda la posición sólida en lo jurídico, perdimos un pedazo igual. Y aquí hay un descuido político significativo mientras no hemos avanzado en nada respecto a temas de integración regional, mientras le vamos a comprar gas a Egipto, petróleo a Angola, cuando hay gas y petróleo en el continente. Entonces, estamos hablando de que tenemos problemas en ese sentido. Yo creo que hay un error. En todo caso, sí es llamativo, me llama mucho la atención de que se haya consolidado esta imagen, esta acción de varios personeros de la democracia cristiana, en este caso Frey y Bócar, que mientras la democracia cristiana habla por izquierda, actúa por derecha. Ya vale, con la democracia cristiana. Esto es cuchimbol. Ya, ¿qué pasó? Por Dios. No, pero si estamos hablando... Pero si acá te estoy planteando justamente, yo tengo la sensación de que Chile muchas veces actúa como un buen alumno, un buen estudiante, pero un pésimo compañero de clase. Y a eso me refiero que somos poco solidarios con nuestro vecindario. Y tú lo acabas de señalar. Solamente lo digo porque... Pero hay que armar. ¿Cuál es el corolario de eso? Pero sin duda alguna. Pues si lo que dijo Walker es que faltaba el diálogo, ¿no? Eso fue lo que dijo hasta que le llegó la reprimenda. Walker dijo, es necesario fomentar mayor diálogo frente a una acción judicial. El diálogo se cierra porque hay una acción judicial frente a la DAIA. Él dice, no, mira, independiente de la acción judicial hay que fomentar el diálogo. Lo que está haciendo Walker es absolutamente coherente con lo que yo acabo de señalar. Entonces, solamente para parar un poquito porque ya estamos... Nos gusta hacer... ¿Cómo se le dice a esta bolsa? Que uno le pega... Puchimbol, lo que han dicho, Laura. Pero para gozar un rato porque, francamente... Decir que la DC es Puchimbol es un poco exagerado cuando la DC tiene al gobierno de Puchimbol. No, yo no tengo esa percepción, fíjate. Pero, por favor... Yo no tengo esa percepción. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma vocacional... Siempre hay que buscar un culpable. Yo entiendo que en este afán de teleserie hay que buscar el malo de la teleserie, pero no voy a aceptar en esta mesa que siempre la democracia cristiana tenga ese rol porque no es así. O sea, nosotros no nos hablamos de la aplanadora, retroexcavadora, no hablamos de pasar máquinas. No hemos hablado de eso. Porque negocian con la derecha. Y cuál es el problema. No, no negociamos. Y llegamos a acuerdos y hemos votado todos los votos nuestros han sido en el Congreso a favor de la reforma educacional y los votos en Estado para la reforma tributaria no me parece legítimo. Perdón, ya yo escuchaba en Estado Nacional a un candidato a la izquierda que tenía 13 puntos de diferencia con el programa Marco Enrique Jominami, 13 puntos de diferencia con las reformas que implementa o que está llevando adelante la presidenta Bachelet y tiene la confianza en sí mismo de decir pongo mi capital político francamente ¿qué es eso? Yo, la verdad es que nosotros no ponemos capital político sino que ponemos los votos en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que parar un poco y yendo al punto concreto al paso concreto o al hecho concreto yo creo sinceramente que hay que fomentar el diálogo y eso es lo que llamó Ignacio Boca no tiene que ver con la defensa de él tiene que ver con lo que transmitió en esa afirmación. Joaquín Lein. Una cosa, yo creo que obviamente la Cancillería está al debe yo sé que aquí siempre se dice esto política de Estado o que está bien pero vamos a los hechos objetivos es muy raro que entre países latinoamericanos en que siempre está la teoría de la no intervención que 11 países latinoamericanos y del Caribe que son los del ALBA hayan hecho una declaración explícita diciendo que Bolivia debería tener una salida soberana al mar es raro es raro además que entre esos países ya podría ser ya Venezuela Nicaragua podría ser pero es raro que entre esos países también haya firmado Ecuador porque Ecuador siempre fue de alguna manera entre comillas nuestro amigo yo sé que aquí no hay amistad fue un aliado un aliado histórico de Chile entonces es raro que Ecuador también contra Chile días anteriores Uruguay el presidente de Uruguay también había manifestado lo mismo a favor de Bolivia entonces Chile no sepa que se va a firmar además exactamente exactamente como los embajadores de Chile hubo un embajador de Chile no me acuerdo en cual de esos países que creo que dijo bueno yo también lo supe el día anterior lo supe por el diario una cosa así entonces si va a ocurrir algo así normalmente estas declaraciones se negocian se conversan entonces que 11 países entre ellos países por ejemplo que votaron por José Miguel Insulza para secretario general de la OEA hoy día estén con Bolivia y nuestros embajadores ¿qué? entonces una pregunta a ver por ejemplo ¿qué país latinoamericano se atrevería hoy día a decir estoy a favor de Chile en la causa frente a Bolivia? ¿Perú? no otros países a lo mejor de la Alianza del Pacífico Colombia, México no lo he escuchado Argentina tampoco entonces en el fondo hemos perdido aliados y no hemos ganado ninguno por pasivo entonces evidentemente la cancillería está al debe ahora probablemente hay acciones que hacer no sé cuáles son a lo mejor hay que mandar a los expresidentes los expresidentes son como están como embajadores hoy día pero a lo mejor hay que darle tareas concretas usted vaya a hablar con tal presidente con tal cancillería distribuyanse el mundo salgan a recorrer no tengo idea de qué pero obviamente que estamos perdiendo la batalla comunicacional y los jueces son personas cuando un juez lo único que escucha y en Chile también hemos visto realmente situaciones así un juez escucha cómo está la opinión pública a veces es difícil fallar estrictamente en derecho ya lo vimos en el caso de Perú entonces obviamente que lo que piense la opinión pública internacional va a ser determinante en el fallo de la AIA ¿Propondrías un charaña? ¿Un qué? No recuerdo de charaña hoy día no pero a ver como tema de fondo interesante lo que plantea Alberto ¿están de acuerdo como tema de fondo más allá de lo que pasa en la AIA como tema histórico en negociar una salida al mar con Bolivia? ¿Soberana? Sí, por supuesto Alberto ¿sí? Sí, me parece o sea me parece obvio que Chile tiene que buscar por ejemplo Chile necesita a mí el tema de gas por mar me parece una solución interesante obviamente hay que buscar una serie de garantías y hay una serie de cosas incluso puede ser soberanía por soberanía hay que ver las posiciones geográficas de cada lugar se puede ver cosas por el estilo pero pasar a la ofensiva yo creo que Chile no puede estar en una posición en la cual está esperando que le quiten el pedazo porque en el fondo estamos en eso estamos jugando a esperar que nos quiten el pedazo de tierra yo creo que hay que ser hay que ser mucho más proactivo y dejarle la pelota a Perú si Perú es el que tiene que pronunciarse en este punto el acuerdo de Charaña de hecho tenía ese problema y que es la única solución viable porque efectivamente pasar por territorio de lo que fue boliviano es inviable Hernán yo tengo la impresión de que en algo sí creo que estamos todos de acuerdo es que hay un déficit de Chile en materia de relaciones exteriores y integración regional y que ha sido más bien una política comercial la que nos ha hecho tener relaciones y no una relación política y ahí yo creo que hay un déficit estructural de la cancillería digamos de décadas probablemente desde los orígenes de la república pero mi impresión es que asumiendo ese déficit una cuestión distinta es cuál debe ser la mejor solución respecto de las diferencias que tenemos en Bolivia y la renunciar a soberanía parece bastante discutible como primera aproximación pero creo que de nuevo el minuto de que haya un diagnóstico común respecto de puntualmente lo que está pasando ahora con Bolivia para poder reaccionar y estoy con Joaquín creo que el tema comunicacional se está instalando en contra de Chile Joaquín ¿estarías de acuerdo con negociar una salida al mar soberana para Bolivia? en estos momentos no ahora yo reconozco que lo de Charaña tenía un aspecto positivo porque primero era un canje de territorio por lo tanto Chile no perdía por así decirlo ni un milímetro porque la franja que otorgaba se compensaba con territorio que hoy día es boliviano y tenía un efecto no sé si llamarlo de carambola no es la palabra diplomática pero en el fondo en que Chile dejaba de tener límite con Perú y pasaba a tener límite solamente con Bolivia y con Argentina y por lo tanto geopolíticamente pensado en esos momentos en que estaban cumpliéndose ciertos ciertos fechas especiales digamos tenía su su gracia veo muy difícil reflotar eso en este momento sobre todo en Perú Laura ¿estás de acuerdo? es difícil dar una opinión particularmente cuando uno medita en un partido político y hay pronunciamientos que son más institucionales que son los personales yo desde el punto de vista personal más bien tiendo a pensar que uno puede perfectamente negociar soberanía por gas que es una necesidad y no ir a negociarlo a África como decía recién Alberto pero creo que esto hay que dar una vuelta y hay que escuchar lo que dicen los ciudadanos también no sería no tomaría una decisión sin antes consultarla por menos a través de una vía lo más democrática y amplia posible en mi casa me pueden matar porque tenemos conversado tantas veces con los niños y maridos y la verdad que cuando lo comenta el otro día hablaba con un ex ministro boliviano que estuvimos juntos en Sao Paulo en una reunión sobre la democracia en América Latina y me decía todos los chilenos con los que hablo en forma individual me dicen que están a favor de una salida soberana pero cuando el país no entiendo porque el país cuando toma decisión se cierra pero claro en forma individual todos dicen si les corresponde no sé qué entonces como que han perdido creibilidad y yo creo insisto Chile tiene tiene que definir su estrategia o tiene que mejorar la definición de su estrategia regional porque siento que en particular en algunos actos o últimos actos de cancillería se han cometido ciertos errores y claramente estas últimas declaraciones la misma decisión de impugnar la competencia chuta dije que ni hablar de terminarlo de los dos así son los políticos no se puede hablar de ellos yo creo que ahí partimos con un tema que claramente nos deja en un pie de cierta incertidumbre respecto a lo que pasó con Perú nos quedan muy pocos minutos algo sobre la actualidad del gobierno los problemas que está teniendo el gobierno de la presidenta Bachelet al principio Hernán decía derechamente Arenas podría ser un candidato salir ¿Quién cambió el gabinete? ¿También se agirra también? Tengo la impresión de que el gobierno efectivamente está viviendo un momento súper complejo ahora se abrió la carpeta relaciones exteriores digamos porque está abierta educación la reforma tributaria está en un proceso de implementación generando mucha incertidumbre los resultados en materia económica no acompañan El próximo lunes la reforma laboral Exactamente que también está abriendo un flanco de incertidumbre respecto de cuál es su destino Es como escuchar en la época O sea yo leo a la gente de tu sector ¿Y trajiste la encuesta de Plaza Cladem? No, no la trajiste Mejoraron los números de tu vecindad justo el día que no lo viste Hay unos cacerolazos en el barrio Hay cacerolazos en tu barrio Sí creo que hay una cuestión de fondo y es que la presidenta que tenía una gran mayoría que tenía un congreso muy ordenado que tenía un programa está hoy día mirando y haciendo una pregunta que es bien de fondo ¿Va a seguir adelante con este proyecto más bien refundacional? ¿O va a moderar? La presidenta ha hecho muchas cosas y después la intuición le dice otras pero la pregunta es ¿Estás leyendo de la intuición como un elemento de la inteligencia del ser humano? No, no, no estoy diciendo la intuición que lo utiliza como recurso político para darle explicaciones a cosas que en un minuto tenía que tomar una decisión y tomar otra entonces hoy día está frente a una gran decisión que no telefonas en todo caso En el caso de la presidenta sin duda Pero no lo siguió en este caso la presidenta No lo sabemos La pregunta es ¿De qué naturaleza va a ser el cambio de gabinete? ¿Va a responder a un giro respecto del tipo de gobierno que está construyendo digamos y el tipo de reformas que está llevando adelante? O simplemente va a haber un cambio de personas que no fueron capaces de llevar bien adelante lo que ella cree son buenas reformas ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿O cómo debería ser? Yo tengo la impresión de que Saca tu bola de cristal No, yo tengo la impresión de que ya está bastante claro que el grupo conservador ganó y para tranquilidad Hernán hay una tiene que o sea la reforma laboral objetivamente entró en una serie de dimes y diretes Ahora se llama Agenda Laboral Agenda Laboral de hecho o sea significa que va a haber plazos distintos La decena ha tenido nada que ver con eso por si acaso te advierto No es lo que parece Pero la ministra no es lo que parece No me quitan Adherente No, no, no sé Hay que buscarlo porque está casada con un demócrata cristiano No, no, no porque ella es pro-demócrata cristiana No, no no es militante del partido No, no es militante con carnet pero es pro-demócrata cristiana Eso le costó caro de hecho a la pobre Pero bueno la cosa es que si uno mira La reforma a menos que la empresa tenga una razón suficiente Ya, pues entonces estamos hablando Pero bueno No, no se ha puesto la reforma De hecho hoy día Ignacio es justamente eso es lo de siempre Es lo que más nos preocupa Tenemos grandes líderes sindicales más tenue más descolorida más amarilla si ustedes quieren Entonces en definitiva Eso no es culpa de la nueva mayoría es culpa de los empresarios ya no escuchaste Ok Pero bueno a ver aquí Por eso aquí hay una serie de actores ¿Pero quién gobierna en este país? Bueno el señor Awad Pero el señor Awad dijo que ¿Quién gobierna en este país? Fon Müllembro El señor Awad fue y dijo que Como Joaquín pidió grandes acuerdos y tomó como ejemplo Obama con Castro Por eso estoy Día de la reforma Aquel señor Awad dijo que él había hecho la reforma tributaria y yo lo que habría esperado del gobierno es que al día siguiente hubiese dicho ¿Sabe qué señor? Si yo quiero si usted cree que la asociación de bancos converse con el gobierno adecuadamente no saquen a este señor que uno puede decir que en Chile las leyes las hace el presidente de los bancos y el presidente de la república no las hace Entonces Los gobiernos no pueden andar sacando a la gente Alberto Si se están a gobernar uno puede estar pegando codazos ¿Qué es lo que pueden hacer los gobiernos? Porque los bancos pueden sacar gente El problema es que está la presidenta de verdad no radica en los gremios empresariales Por favor Esto tiene que ver con la ruta que eligió la propia presidenta y el cambio cultural que está llevando adelante en su reforma reforma que han resultado más bien improvisadas que han generado atención en el interior de la propia coalición y la reforma educacional es el mejor ejemplo cuando las cientos de matices que tiene la moneda El problema está en casa Echarle la culpa al empedrado mirar a Jorge Aguad Jorge Aguad fue un pastel en esa cultura Digamos que el clima político se construye entre todos El presidente Viñera lo que hizo como expresidente es que tú fuiste su asesor porque cada vez que puedes le das como un buen fiesta a la presidenta entonces yo te represento el presidente Viñera que es un expresidente de la república el fin de semana lo que hace en vez de colaborar en su rol alto estatus que ocupó lo único que hace es bombardear en vez de colaborar y llevar este diálogo que Joaquín muy bien nos expresa con este sentimiento cristiano que nos embarca toda la que se acerca de la Navidad lo que hace lo que hace es pegarle de nuevo y hacer justamente lo contrario de aquello que se espera que es plantear soluciones acuerdos propuestas entonces la verdad que más que centrarte en NAN te pido muy honestamente para mantener este diálogo más que centrarte en los defectos de mirar la viga en el ojo ajeno uno también tiene que decir que parte de mi rol estoy jugando como actor político tú eres miembro eres director de Bópolis que esfuerzo están haciendo todos para que esto salga adelante y no pegarle ella tiene la primera responsabilidad pero acá somos todos corresponsables el presidente Piñera no ayudó mucho el fin de semana Joaquín yo creo que el problema no es el gabinete el problema son las reformas entonces si el cambio de gabinete es para seguir con la misma reforma obviamente que eso va a conducir a lo mismo ¿no moderó ya las reformas como dice Alberto? ¿no coincides en eso? ¿que ya se moderó el gobierno? ¿que ya agudo su reforma? no obviamente que hay una reacción de la opinión pública de las reformas pero tanto como decir que no sé yo creo que un poco lo que va a pasar con la reforma educacional va a ser el test de eso ahora desde el punto de vista de la credibilidad y de llegar luego a ese punto de inflexión del cual habló el propio ministro de Arena ¿ayudaría el cambio del ministro de Hacienda? sí bueno vamos a despedir Ciudadanos pero lo dejamos como siempre con la frase más destacada de la semana que tengan muchas felices navidad a todos a todos nos quedó el último programa antes de a todos y a todas el próximo año vamos a tener la frase del año para elegir la frase de la semana eso ¿no? buenísimo tengo una intuición ¿por dónde voy a ir? manden candidatos también a la frase del año que vamos a elegir el próximo lunes nos dejamos con la frase de la semana muchas gracias buenas noches esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco